¿Sí? Enhorabuena ponía grano a 50.000 Muchas gracias, mamá No soy tu madre, niño Entonces, ¿quién eres? Soy Peppa Pig, la más cerda de todas Si quieres conseguir tu premio de 50.000 no tendrás nada fácil ¿Dónde estás? En un sitio frío y húmedo ¿En una cueva? No ¿En el retrete? Tampoco ¿En mi culo? No ¿Y dónde estás entonces? En el sitio en el que grabas todos los especiales Vale Entiendo Voy para allá Audio, John Audio, John Audio, John Audio, John Audio, John Audio, john llegado enhorabuena león por los 50.000 suscriptores la verdad es que la gente apoya tu canal estamos seguros de que si pudieras rabobinar atrás no cambiarías nada ya no estás atrancado y te iremos a ver galopar hacia los 100.000 suscriptores sabemos que no es necesario pero queremos obsequiarte con la placa de los 50.000 suscriptores sigue así y nunca te pares disfruta el botón de papel de 50.000 sabía que vendrías que quieres de mí quiero a tus 50.000 suscriptores vas a tener que cobrártelo para conseguirlos gustavo manolo adelante que te mueras loco ah vale no no espera 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 ah 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 50.000 ah 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 Si quieres algún día te enseño a rapear así Así como que me vas a contar hermano no puedes hacerlo contra mí en el momento Porque ni tú y nadie que venga a intentarlo puede igualar mi doble tempo Mira hermano sabes que ese estilo de rapear rápido tu cuerpo descoloca A ver si entiendes nada antes de rapear sácate la polla de la boca Díntate cabrón que la polla me saque Me la he sacado y la tienes tú delante Porque tú no vas a ganarme Porque tú para mí no eres contrincante Espera hermano que esto no me lo creo Te has sacado la polla donde está que no la veo Soy el rey de la selva y del rap lo acabas de ver tú Y ahora me convierto en el rey de YouTube Bueno quiero agradecerle este premio a mis pies Porque siempre han estado apoyándome A mis brazos porque siempre han estado a mi lado Y a mis dedos porque siempre he podido contar con ellos Muchas gracias Y recordad niños no compréis drogas Hacedos youtubers que os las dan gratis Y a mi le he también No